Las dependencias del gimnasio del liceo comercial El Pilar fueron las habilitadas en Ancud para dar cumplimiento al primer día del proceso de vacunación que busca aproximadamente la inoculación de 2.000 trabajadores del sector educación de las comunas de Ancud y Kimchi, en un proceso coordinado en cuanto a la inoculación se refiere por el desam Ancuditano, siendo el único requisito indispensable la presentación de la acreditación de funcionario del sector educación. para ser partícipes de este proceso. Tienen que venir con su certificado de Mineduc, ya eso es súper relevante, súper importante, o su credencial, ya porque son antecedentes que nos pide a nosotros el Ministerio de Salud, o sea la Seremia de Salud nos solicita que nosotros podamos hacer el control de la vacunación previo, ¿cierto? Con esos antecedentes. Si nosotros incurrimos en alguna irregularidad y no solicitamos esos antecedentes, porque eso sería incurrir en una irregularidad, significaría que nos pueden hacer un sumario sanitario y eso obviamente no queremos que nosotros no suceda y queremos que el proceso se lleve de la forma más correcta posible, de la forma más ordenada, más organizada dentro de lo que es nuestra comuna. Otro aspecto importante también a contar es que nosotros estamos a cargo también de la vacunación de profesores de Kempchi, de todos los que son los trabajadores de la educación de Kempchi. Entonces en total estamos nosotros con un trabajo de poder llegar a la inoculación de más de 2.000 personas, ya así que eso es súper importante, porque ese sería el total, digamos, de los trabajadores de educación. Para esta semana, para nuestro Ancud son más de 600 personas y para Kempchi son más de 100 personas, ya eso sería para esta semana. Desde la dirección del DESAM, Ancuditano destacaron la articulación y coordinación en un plazo de tiempo más bien acotado, poniendo a prueba una vez más la preparación de los equipos de vacunación que a la fecha, en el caso del programa comunal, supera las 7.200 primeras doces aplicadas al denominado público objetivo. Se ha hecho un trabajo arduo de parte de los equipos de los vacunatorios, de los dos que tenemos acá en la comuna, principalmente del SESFAM Pudeto Bajo, así como también con el apoyo del SESFAM Manuel Ferreira. Y hemos hecho también una, se ha hecho una coordinación con los establecimientos educativos, realmente un poco en contra del tiempo, considerando que han sido muy acotados y que también esto pues es parte del nivel de resolución que también tienen los equipos de la atención primaria. Los SESFAM que durante ya casi, ya llevamos ya tres semanas que hemos estado vacunando a gran parte de la comunidad, hasta el momento llevamos ya más de un 20% de la vacunación, del 80% de la población objetivo a vacunar. Alrededor de 7.200 vacunas se han inoculado hasta el momento, entre ellos la mayor parte son mayores de 60 años, además de otros grupos de riesgo que también están considerados por parte del ministerio. Y esta última semana, o sea en esta semana en la que nos encontramos, a partir de hoy que es día 22, hasta el día viernes estarán vacunando a todos los trabajadores de la educación, hasta el día viernes, considerando que también ellos han sido priorizados. Y sobre todo aquí la gran novedad es que ha llegado una cantidad importante de vacunas de Pfizer, de laboratorio Pfizer, que están exclusivamente enfocadas a este grupo de riesgo. De forma complementaria a la prioridad que reviste esta semana, la inoculación de los trabajadores del sector educación se ha dispuesto conforme el Plan Nacional de Vacunación de Adultos Mayores de Más de 65 Años, rezagados a la fecha conforme el calendario señalado a nivel de país por el Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.